Música Son trabajadores de la Alcaldía de Apopa en el área de recolección de desechos sólidos quienes se manifiestan ante la flota de vehículos recolectores de la empresa Mides que iniciaron desde la semana pasada operaciones en el municipio por un convenio entre la Alcaldía Municipal y esta empresa el cual es desconocido por los trabajadores municipales asociándolo a un proceso de privatización del servicio Pero la verdad es que ellos lo que están ahorita exigiendo es su derecho el derecho que tienen constitucionalmente, que es su trabajo y que no vaya a ser posteriormente digamos vulnerado porque alguien, otra empresa quiera retomar la función que ellos hacen que ningún trabajador va a ser removido de su cargo pero eso solamente está en el papel en la realidad los camiones que están viniendo de parte de Mides los motoristas vienen con la orden exclusiva de no bajarse de su timón seguir manejando, entonces están desplazando por completo a los trabajadores El personal afirma que la municipalidad invierte poco en la reparación y mantenimiento de los camiones sin embargo manifiestan que hasta este día hay buenos vehículos recolectores para realizar el servicio y no se necesita de terceros Que no queremos los camiones de Mides queremos que reparen los camiones de que son de la alcaldía y por eso si no nos arreglan los camiones que son de aquí no vamos a salir a trabajar Aparte de eso se tienen unidades que de alguna manera no se han querido reparar y que son las que por años se han venido trabajando y tenemos digamos algunas unidades buenas Un diálogo es lo que solicitan los trabajadores para conocer los pormenores del contrato Los compañeros se sienten que van a ser desplazados tanto la parte de motoristas como la parte de tripulación debido a eso ahora pues le están pidiendo al gerente una explicación que se los explique en los términos que ha sido digamos adquirido lo que es el convenio o contrato Buscamos la versión de los encargados en la alcaldía municipal y nos dijeron que aún está en desarrollo esta situación con imágenes de Alexander Cruz para Norte B Noticias, Estefanía Enríquez Muy buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador Por ahí veíamos iniciando esta entrevista la nota periodística que elaborábamos el día de ayer respecto a la problemática que sucede en la alcaldía municipal de Popa en este momento Para ello, para que nos expliquen, nos amplíen más, lo tenemos como invitados Y ojo que ya lo teníamos previamente establecido Esta invitación no tenía nada que ver con la problemática que surgió esta semana Pues tenemos como invitado al representante, al secretario general del sindicato de la alcaldía de Popa A don Felipe García y también a don Bernabé Corpera Quien es también trabajador y parte del sindicato de esta institución pública Para conversar sobre este y otros problemas que puedan estar sucediendo en la alcaldía de Popa Quiero darle la bienvenida a don Felipe, buenos días Buenos días licenciado, gracias por permitirnos nuevamente estar en este canal Y dirigirlo pues a la población que es la que realmente nos merecemos Gracias don Bernabé, buenos días, primera vez que está con nosotros, bienvenido Sí, muy buenos días, gracias por este momento que nos están tomando en cuenta Igual nosotros esperamos de que esta situación de los trabajadores se llegue a resolver Como de verdad, realmente se merece Bien, vamos a ver, veíamos en la nota que el día de ayer, desde muy temprano Aparecieron camiones de la empresa Mides, que es la dueña del relleno sanitario ubicado aquí en Nejapa Pero que no es el primer día que aparece, porque ya han estado trabajando la semana anterior Cuéntenos don Felipe, como está esta situación, de que se trata, porque aparecen los camiones de Mides Desde la semana pasada, recolectando la basura en el municipio de a Popa Bueno, miren, la verdad es que nosotros como sindicato, de alguna manera, nada más se los había informado De que la municipalidad en sí, no el consejo en pleno Ahí tomaron la decisión de establecer un contrato con Mides El cual pues lo sometieron a votación, verdad Sin embargo sabemos que no fue por unanimidad Sino que fue pues por, sí, por mayoría, verdad Porque cuentan con la mayoría Aprobaron, digamos, más bien emitieron un acuerdo Sobre, digamos, la contratación de Mides Sí teníamos conocimiento que, digamos, hace varios años Mides tenía un contrato O un contrato, un convenio con la municipalidad Pero que era nada más para la disposición final O sea, si se recuerda en aquellos años Este, cuando se creó Mides Las municipalidades, este, se unieron A todas las municipalidades del área metropolitana Y decidieron, digamos, crear Un nuevo botadero El cual pues cumplía con las O un relleno sanitario Que cumpliera con las normas ambientales Que le exigía lo que era tanto La parte ambiental como el mismo Ministerio de Salud Sí En ese entonces, digamos, este Hubieron varias municipalidades Bueno, y nació, por cierto De una iniciativa de las alcaldías del FMLN Verdad, y ahí se fueron, digamos Ya incluyendo todas aquellas alcaldías Que, porque no tenían otra alternativa Donde poder ir a votar Sí Se cerró, pues, el ex basurero Que teníamos a cielo abierto Aparte de eso, se le dio una veda De 85 años Que ya no se podía seguir votando En ese lugar Debido a eso, se establecieron Digamos, todas las municipalidades Establecieron un convenio Con la empresa Mides Y la administraban Y se volvían socios Como socios de los dividendos Con Mides Pero este convenio O contrato Finaliza En el 2019 Todavía no ha finalizado El contrato O convenio Más sin embargo Digamos, la municipalidad Aprovechando, digamos Que ya viene un proceso De campaña Que estamos hablando Que ya estamos En el 2018 Yo creo que la campaña Está abierta Y aprovechando Que no van a poder Digamos, concesionar nada Ni tampoco Este Establecer ningún tipo De contratos Se adelantan Y nuevamente Hacen un nuevo contrato Con Mides El cual Pues verdad Es un contrato Muy diferente Al anterior Ahora estamos hablando De un contrato El que no es Por la disposición final Sino que es un contrato Por recolección De la basura Que es lo más diferente Debido a eso Es de que Empezamos Más bien Este A conocer De De que se trata El proyecto La gerencia Pues los Los reunimos Con el gerente El licenciado Reyán Y los hizo Un planteamiento Un poco Un poco Ambivo En el cual Quizás Como organización O como sindicato Quería que nosotros De alguna manera Le aplaudiéramos El proyecto Que ellos tienen diseñado Más sin embargo Nosotros Una de las exigencias Que le dijimos Mire No podemos venir Y decir Este contrato Es bueno O es malo Si usted no lo presenta Lo que es una copia De este contrato Nosotros Para poder Digamos Decirle A los trabajadores Tanto del área De recolección Como motoristas Los términos Del contrato Era necesario Conocer Pero era un contrato Que todavía Quizás por los términos Que están O por los tiempos Que no Que no son Los de Que debería de hacerse El nuevo contrato Me imagino Que O O están Por firmarlo Porque si hay un acuerdo Pero un acuerdo Es el que determina El hecho De que Que se establece Que se va a contratar Y otra cosa Es el contrato En los términos Que se Que se adquiere Entre las dos partes Ese contrato Que firmaron En 1999 Creo que fue por ahí Hace 20 18 años ya Se vence Ya en un par De años Y la alcaldía Se adelanta Y firma Uno más Ahora bien El relleno sanitario No tiene vida útil Eterna Entiendo que tiene Como 20 años Me parece La vida útil Del relleno ¿Cómo es posible Que No sé si en la reunión De ayer Ustedes vieron El plazo De ese contrato O no lo vieron La verdad De que la reunión Que sostuvimos ayer Era una de las De las exigencias Que nosotros Prácticamente Valga la redundancia Exigimos Ayer a la administración Que nos surgía Reunirlos Para poder determinar Y suspender Las labores Que se Que se Digamos Se habían hecho Prácticamente Que los compañeros Salieran pues A laborar Sí Y esas fueron Las razones Por las cuales Los reunimos Formamos una comisión Tanto del sindicato Como también Compañeros Que están en el área Como motoristas Y otros En el área De tripulantes Y fuimos Y realmente Se les hizo Una pequeña presentación Del documento No así Digamos En la totalidad Del documento Entonces Más o menos Lo que se los dio A conocer Los puntos Principales Donde lo decía De que Que los trabajadores Gozarán De su estabilidad Tanto los motoristas Como también Los compañeros Que andan En la tripulación Más sin embargo Digamos No conocimos Los términos Más Del 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 Contrato Pero para Contestarle Su pregunta Sobre la parte De los términos Que tienen Que tiene Este O el Tiempo de vida Que tiene Mides Pues se conoce Que Mides Estaba Digamos Prácticamente Como su vida útil Tiene 20 años Entonces No entendemos Por qué Verdad La municipalidad Si en este caso El consejo municipal Digamos Presidido Por el Por el Coronel Santiago Salaya Domínguez Habrá estudiado Realmente Ese Ese Contrato Anterior Y cuál es El tiempo de vida Que tiene Porque sabemos Que si son 20 años Entonces Estamos haciendo Un contrato Los cuales Posteriormente Podrían tener Algún tipo de reparo Ok Bien Don Bernabé ¿Cuál es la posición De los trabajadores Respecto a esta Problemática Que están viviendo Y que Don Felipe Nos ha narrado En este Momento Y me gustaría Saber ¿Qué está diciendo La gente? ¿Qué está pensando La gente Ahí en los trabajadores Don Bernabé? Sí Muy buenos días Mire La verdad Es que Desconocíamos nosotros Este tipo De acoso Lo que quiere Ser La alcaldía O el señor Celaya O el consejo Municipal En pleno Y el señor Héctor Paz Que supuestamente Él es el que Ha hecho Este tipo De contratación Y le ha llevado A ellos Que Va a ser Una buena ganancia Para el municipio Y que Y que va Para Para mejorar Lo que es Parte Dice él De De algunas Afuera Del municipio Que es Ayuda Para otros Beneficios Para Ellos Sabrán Por qué ¿Verdad? Pero Desconocíamos nosotros El día de ayer Que llevaran Esta flota De camiones Nosotros Nomás Habíamos oído Decir Como dice El compañero Felipe De que Iban a llevar Camiones de mide Pero No esperábamos De que Iban a guardar Los camiones De nuestros Y sacar A trabajarlos De Lo que es De la empresa Privada Que se mide Y Lo sorprende De que Cuando nosotros Le dijimos Al señor Paz Que es el Gerente Que han puesto Allí De recolección Que le Que ha sido El contratado A esa empresa Nosotros le dijimos Que queríamos Ver el contrato Pues Antes ¿Verdad? De 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 Estar En esta Problemática Que estamos Entonces Los trabajadores Ayer se sintieron Bien mal Porque No había Ninguna Respuesta De un documento Donde les hacía Acostar a ellos De que Ese Documento Era Tenían Que haberlo Enseñado Antes ¿Verdad? Para verlo A ver Que Revisarlo O ver Que se podía hacer, pero la verdad es que llevan unos camiones que no son de MIDE, solamente llevan dos camiones de MIDE. De ahí los otros seis camiones no son de la empresa MIDE, son de otra empresa. Allí nos sorprende y con esa situación vienen diciendo que no viene para afectar a los trabajadores, pero como nosotros les dijimos, queremos ver el contrato que ustedes han firmado con MIDE para ver si se puede llegar a hacer algo, pero la verdad es que ellos lo que manifiestan es que van a dejar el motorista que traen de MIDE y uno de los motoristas de aquí va a andar a la parte del otro motorista enseñándole. ¿Por cuánto tiempo? Pues dicen ellos que el tiempo es necesario, no dicen cuánto tiempo. ¿Va a ser un camión con dos motoristas? Abajamos un camión con dos motoristas que van a andar enseñándole la ruta, mientras el motorista se aprende la ruta y bajan a ese compañero, como siempre lo han hecho, ellos siempre viven ya con la intención. Y cuando el motorista de esa empresa ya conozca la ruta, ¿qué le va a pasar al motorista empleado de la alcaldía? Esa es la idea, de que ellos lo van a bajar, lo van a mandar o qué es lo que piensan hacer ellos con ese motorista y dejar el de que traen de parte de la empresa privada. Porque en muchas ocasiones a nosotros siempre lo han tratado de cuando un medio es perfecto, bajémoslo y hay que pase sentado. Sí, verdad, y eso no es la situación. La idea es, como ya venimos viendo de lo que siempre han hecho, entonces los trabajadores se sienten en ese sentido desprotegidos, porque la ley de ellos es decir, miren, si que pase sentado, nosotros igual, al venir ellos, el final de ellos es decir, bueno, como no está haciendo nada, despidámoslo. Sí. Sí, ese es el plan de ellos. Entonces nosotros le decimos al señor Héctor más de que deje de hacer ese tipo de atropellos porque nosotros no queremos problemas, va. Van a tener que despedir bastante gente en la alcaldía porque bastante para el sentado ahí. Ajá, acá va. Esa es la idea de ellos, va, porque hay mucha gente de ellos que solamente llega a cobrar, va, y solamente no hacen trabajo, pero sí, donde se sienten afectados los trabajadores, los de recolección que andan atrás del camión, de que tanto baja año, y que hoy, tantos años que han venido trabajando y hoy, ahorita quieren desplazar. Ok. Ustedes como trabajadores, don Bernabé, no tienen confianza en esta situación, en eso de que les dicen, mira, el contrato dice esto, el contrato dice lo otro. Como trabajadores a ustedes, ¿le inspira confianza ese documento, esa legalidad aparente que aparece en el contrato? Fíjate que no les tiene ninguna confianza porque ellos nos han venido diciendo una cosa y después salen con otra, ¿verdad? Donde nosotros definitivamente nos sentimos desgradados sobre la cuestión que ellos quieren hacer porque ellos les han dicho, mira, les ha dicho que les va a favorecer la empresa privada mientras... y más después, ¿qué pasa? Nosotros le estábamos diciendo ayer definitivamente que por qué no arreglan los camiones de lo que es la institución. Sí. Porque al final la empresa privada lo que va a hacer es, al terminar su contrato, ellos se van a ir, va bien lleno, y la alcaldía nunca va a tener sus camiones, va a recolectar más allá. Ok. Bien, ahí está planteada la situación en el caso de los, la problemática que se ha suscitado en el departamento o la sección de recolección de desechos sólidos acá en la alcaldía municipal de Copa. Vamos a hacer una pausa en este momento y al regresar seguiremos conversando con otras problemáticas que han surgido a partir de todo esto y que se han dado a conocer de parte de los trabajadores y que usted, amigo televidente, debe saberlo porque usted es quien paga los impuestos, usted es quien vive aquí en este municipio y pues el gobierno local se debe a usted. Vamos a hacer la pausa, regresamos, nos nos cambia, este es Norte B Canal 77. Saludos para los amigos de la alcaldía que nos están sintonizando. Gracias. Regresamos. Regresamos a su espacio de la entrevista. Esta mañana estamos conversando con los amigos del sindicato de la alcaldía municipal de Copa sobre la problemática que está sucediéndose en este momento en esta alcaldía. Vamos a ver, vamos a explorar un poco este término, pero, esta situación, pero en términos legales. Pese a que en El Salvador casi nunca se ha cumplido la ley, principalmente por los estamentos políticos, nunca han cumplido la ley, pero la ley está ahí y la vamos a explorar. Por ejemplo, ¿qué dice la ley respecto a concesionar un servicio público? Don Felipe o Don Bernabé, quien me quiera responder, ¿qué dice la ley? Porque entiendo que hay todo un procedimiento para concesionar un servicio público. Bueno, desde ya, digamos, el código municipal establece, digamos, es la ley que rige, digamos, a los gobiernos locales y le da, digamos, potestades, ¿verdad? Incluso autonomías, incluso también cómo pueden asociarse entre municipalidades y sacar, bueno, adelante el municipio, ¿verdad? O sea, asociarse. Pero también, digamos, sobre la parte de la ley y las licitaciones son cuestiones de ley que deben de dársele cumplimiento porque no se puede, digamos, obviar porque eso vendría quizás a tener reparos posteriormente. ¿Por qué decimos esto? La verdad es que en sí el contrato que ha hecho o que están por firmar o no sé si ya lo firmaron porque no lo conocemos. Sin embargo, sabemos que ya están haciendo su plan piloto. Sabemos de que hay un contrato que todavía, digamos, está vigente, que es el contrato que se firmaron, digamos, por ahí como en 1900, creo que fue como en 98, creo que fue, ¿verdad? En 1998, que firmaron todas las municipalidades. Este contrato todavía, digamos, tiene vigencia y finaliza en el 2019. Más sin embargo, digamos, se está ahora firmando un nuevo contrato sin finalizar el otro. En aquel momento, el contrato que se estableció entre las municipalidades del área del Gran San Salvador, era un contrato en el cual se establecía en la disposición final, que es el hecho de ir a depositar la basura a Mides y que Mides por eso cobraba y había, digamos, una prestación por eso. Posteriormente, ahora, este nuevo contrato, que es un contrato sobre de otro, establece que la municipalidad está haciendo un contrato ahora por recolección de basura. Por recolección de basura, en el cual ahora ya está establecido que ellos van a proporcionar los camiones, que van a proporcionar lo que es reparaciones de las mismas unidades y que van a también a proporcionar lo que es la parte de algunas capacitaciones, supuestamente para aquellos motoristas. Pero en la práctica, nosotros, ¿verdad?, como decía el compañero Gerno, estamos viendo otra cosa diferente. Estamos viendo que los motoristas vienen y dicen, bueno, yo vengo a quedarme como conductor, no vengo a andar como supervisando o como copiloto. Entonces, esas son las preocupaciones por las cuales nosotros, como representantes de los trabajadores, tomamos la decisión de decir, bueno, que se los explique y la única forma para que se los explique, tenemos que suspender labores. Pues el día de ayer fueron una de las cosas por las cuales suspendimos. Pero para contestarle la pregunta sobre los términos en que tiene que hacer la municipalidad para poder establecer un nuevo contrato o convenio, ya están establecidos en el artículo 7 del Código Municipal, su numeral 3, por cierto, donde dice de que debe de hacerse una licitación abierta, donde pueden competir, no solo mides, sino que pueden competir otras empresas que también están, digamos, funcionando como disposiciones finales de la basura. Y es un requisito indispensable que tiene que hacerse. Independientemente que mides, preste el servicio y pueda estar más cerca, hay que hacer el procedimiento, porque es un procedimiento de ley. Entonces, decirle a la población, verdad, que realmente creo que lo negativo de esto es que estamos viéndolo no como prestación de servicios hacia la comunidad, sino que lo estamos proyectando como algo que viene a la campaña y yo lo que quiero es corregir aquellas cosas que otros hicieron mal. Pero la verdad no es cierto. Para verme bien. Para verme bien, por cierto. Por cierto, en la fachada de los camiones que andaban ahí, ahí decía gobierno, me parece que decía así, gobierno local, coronel Zelaya, o si no recuerdo. Decía coronel Santiago Zelaya, alcalde. O sea, ese ya es un manejo de imagen. Ya es un manejo de imagen y, por otro lado, también estar impulsando, me imagino, a la figura pública ya para una próxima elección. Más sin embargo, nosotros, verdad, lo que hemos sido claro es que hemos dicho, miren, no estamos en campaña. Deben de respetarse los términos. Aunque nosotros como sindicato lo que hacemos es de que velar por los intereses de los trabajadores, porque para eso fuimos electos. Pero que también se cumplan los términos. Pero quiero también, aprovechando, decir, bueno, lo que la población no sabe es de que ahora Mides se va a llevar la gran mayoría del dinero que viene del Fórez. Porque con eso se va a pagar prácticamente. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que no lo estamos poniendo atención. Una pregunta, yo no sé si ustedes tienen el dato, pero ¿cuánto le cuesta a POPAC depositar una tonelada de basura en Mides? Pues fíjese que realmente depositar la basura anda por ahí quizás como por un... 18 a 20. Anda por el valor que anda hasta ahorita, por tonelada, creo que anda como por 70, 78 dólares, según nos dijeron ayer. Pero ese es ya el costo total de recolección hasta ponerla en Mides. Ah, correcto. Es el costo total. 70. 70, como 78 dólares. Pero Mides cobra por... solo el costo de Mides anda por los 18. Sí, yo creo que sí. Lo que sí, el valor, ya hablando de conductores, unidades y todo, y creo que está más o menos cotizado por eso. Ajá. Y si cuesta 70, si a la alcaldía municipal en total recoger una tonelada de basura en el municipio le cuesta 70 dólares, y ahora que ellos concesionan el servicio de recolección, ¿le va a disminuir eso? Bueno, la verdad es que... Y si es significativo, pregunto. La verdad es que ellos, su negocio es la basura, ¿verdad? Es un negocio y, claro, ellos acarrean su propio producto, me imagino que de alguna manera. Habría que verlo, porque como les digo, realmente desconocemos el contrato, si es ganancioso o no es ganancioso. Pero más sin embargo, yo creo que lo importante es que la población lo que debe de saber es de que ya se lo vendió igual otro proyecto. Ajá. Y se lo vendió un proyecto que se llama Alumbrado Público, con una iluminación que se llama Lámpara LED, que una buena parte en aquel momento era, como decir, también en campaña, el proyecto, como el proyecto magnífico, el proyecto de impacto, y que muchos de la población lo vio y dijo, chica, ¿verdad? Que bueno, vamos a estar bien iluminados. Pero también se les dijo, miren, la energía esta, este tipo de lámpara, esta energía va a ser más barata. Eso significaba que íbamos a pagar menos del Alumbrado Público, pero se sigue pagando lo mismo. Se le concesionó a una empresa que está ahora con problemas, con problemas, se llama GM, con problemas grandes porque no se hicieron los respectivos procedimientos para poder concesionarles servicio. Ahora están en aquello de que tienen la problemática, que están ahí buscando algunos vacíos para obligar a la empresa a que cumpla con ese contrato. Aparte de eso, el alumbrado público, a lo que quiero llegar es de que habían compañeros que hacían esa función de reparación de las lámparas y eran los que andaban repalando esas lámparas, pero ahora, ¿qué ha pasado? Los compañeros andan haciendo otra función. Algunos se han quedado todavía trabajando, reparando aquellas lámparas que todavía son de mercurio, que se han quedado en el municipio, pero ahora las lámparas en sí, las lámparas LED, que se arruinan, que por cierto no son buenas, le toca ahora repararlas, esté la empresa, pero la repara cuando quieren, no cuando la gente necesita que debe de estar iluminada. Ok, don Berna, siempre en este tema de la ley, don Felipe nos ha dejado bien claro en la parte de que para concesionar un servicio necesita aplicar la ley, el código municipal, etc., y si es necesario hacer alguna licitación. Sigamos en este tema de la ley. Se viene la campaña electoral. Sabemos que el señor actual, el alcalde de Funciones, tiene alguna aspiración de ser candidato a nuevamente la alcaldía en las próximas elecciones. Sabemos también que en la municipalidad de Arena ya hay posibles candidatos y hay por ahí medición de fuerza. La ley, y vuelvo a la ley, de partidos políticos establece hoy, que es nueva, es una alabanja estrenal, esa ley establece que nadie que tenga un cargo público puede postularse como candidato. Y precisamente el partido Arena ha dado como fecha límite, el 28 de febrero, me parece, para que toda aquella persona que tiene cargo público en ese momento pueda renunciar si quiere ser candidato o someterse a un proceso. Ese es el plan de él, va a supuestamente postularse como candidato, pues, porque él ahorita está teniendo el cargo... ¿De alcalde? De alcalde, va, pero... ¿De alcalde? ¿De alcalde? De alcalde, va a ser concejal, pues, a él le eligieron para que quedara como alcalde, va a ser teniendo el tiempo que es necesario que termina, va, pero lo que se menciona y se oye que él se va a postular nuevamente para alcalde. Ajá. Pero yo oí unos rumores de que hay dos allí, va, dos que quieren postularse para alcalde y para empezar, el señor está teniendo que él no es ni del municipio, de Apopa. Eso sería una respuesta equivocada a la que ellos están planteando, va, que se quiere postular para alcalde y las cosas no las están haciendo muy bien. ¿Por qué? Para empezar con esta cuestión de recolección, como ellos no son del municipio de Apopa, a ellos no les interesa. Por eso están proponiendo, buscando empresas privadas, porque por si ellos ganan, supuestamente ellos piensan o pierden, saben de que lo que van a hacer es dejar malas cosas del municipio, va, porque aquí lo que se está pensando ellos es que los impuestos, más que todo, va, con esta empresa privada a la población le van a incrementar. Ok, detengámonos ahí. Usted dice, si estas personas están pensando en que si ganan o pierdan, van a dejar mal al municipio con este nuevo contrato. Pregunta, ¿y ustedes como trabajadores no pueden evitar eso, siendo que ya logran ver que es algo dañino para los intereses del municipio de Apopa? Eso es lo que nosotros ahorita, por eso estamos ahorita haciendo este tipo de acciones, porque la verdad es que los va a afectar. Entonces nosotros, pues como trabajadores municipales y recolectores de la basura, sabemos que nos va a afectar a todo el mundo, a todos los del municipio de Apopa. Por eso nosotros como sindicato queremos dialogar este sistema para no caer en un gran error y que la población al final va a quedar afectada. Porque el deber de nosotros es sacarle la basura así como el pueblo nos paga, porque nosotros lo debemos a la población y por eso nosotros le queremos dar buen servicio a la población porque nosotros como apopense somos, ¿verdad?, el que manejamos más que todo este tipo de cuestiones para que la municipalidad esté desastiflecha, pero vemos que ellos como trabajadores nosotros estamos haciendo el trabajo que sabemos que tenemos que hacer como trabajadores. Yo recuerdo una imagen en la cual aparecía don Elías Hernández, creo que fue hace unos dos años, dos o tres quizás, o dos, en la cual aparecía don Elías Hernández manejando un camión de los nuevos, unos internacionales, un camión nuevo recolector y apareció y una gran pompa, bulla, cohetes, mariachis, pregunta, ¿y esos camiones ya se arruinaron? Fíjense que ese camión no era nuevo, ese camión era de los viejos y lo repararon y lo hicieron pasar como nuevo, que era el equipo nueve. Lo pintaron. Y entonces lo pintaron y lo hicieron pasar como nuevo, haciéndole creer a la población. Se veía bonito. Sí, el camión se veía venir bonito, pero si usted se fijaba, al lado de abajo, los grandes joyos donde supuestamente llevan la villa y eso, nosotros no lo vimos como nuevo, nosotros lo conocemos. No era nuevo, no era nuevo, nomás era reconstruido, lo pintaron y se veía como nuevo, entonces es que el equipo nueve, ¿verdad? y lo hicieron pasar a la población. Eran dos camiones de esa población. Era el equipo nueve y el otro era el equipo número... ¿Eran internacionales? Sí, internacionales, el diez, que supuestamente le dieron una media, como cuando se pinta una joven. Ah, un maquillaje. Ajá, un maquillaje. Eso lo hicieron haciéndole creer a la población de que eran camiones nuevos y no era cierto. ¿Y por qué no lo denunciaron? A nosotros nos dio risa de veras de decir que ellos dijeron que era camión nuevo, pero no, nosotros como trabajadores, nosotros lo... Pues la verdad, ¿para qué estar discutiendo de que ellos dijeran es nuevo y es nuevo y como ellos dicen es nuevo y es nuevo, va? Pues ahí voy a disentir como... porque ustedes son ciudadanos de Apopa y su gobierno local le dice le presento un camión nuevo y usted sabe que no, pero si se va la factura, un camión nuevo de esa magnitud cuesta un monto y un camión reparado o de segunda mano cuesta otro monto. Entonces, es algo que debe de ser llamativo para ustedes como sindicato, como trabajadores, de decir, hey, este camión no... anunciamos porque... Amor y paz. Ajá, porque no queríamos estar en polémica, va? Y definitivamente se lo tomó así, Y igual a la población... Pero se volvieron cómplices. A la población se le... Ajá, por ahí quizás para no estar en estas discusiones que la verdad nosotros hemos tratado de evitar, pero a través de todo esto ellos los han retado. Este es un reto que nos están haciendo para que nosotros más que todo los preparemos y como les digo vamos a seguir nosotros si los siguen atropellando nosotros vamos a seguir con estas... con este tipo de movimiento porque no vamos a permitir que nos hagan este tipo de acoso siempre porque la población al final dicen pues y ustedes ¿por qué la alcaldía ahora no nos dan el buen servicio? ¿Por qué? Porque no se les da el buen servicio como debe dárselo porque nosotros como trabajadores ellos no los quieran reparar los camiones. Ok, don Felipe en este tema cuando uno es dirigente de un gremio en este caso un sindicato el trabajador en este caso usted es el secretario general el trabajador espera que usted como representante de ellos usted denuncie legiforme de este tipo de cosas porque de otra manera se pierde moral se pierde liderazgo ante el trabajador don Felipe no es cierto que tal vez seamos cómplices de lo que ha sucedido de alguna manera yo creo que como sindicato hemos hecho las denuncias respectivas y en las instancias están nosotros hemos hecho denuncias ante el tribunal digamos de ética sobre todo el procedimiento que hizo en aquel momento Elías Hernández empezando desde las publicidades que él hacía digamos en los camiones y que de alguna manera tuvo que irlos bajando porque fue exigencia que se le fue más bien exigiendo que tenía que hacerlos sabemos que en ese tipo en esos tipos de camiones aquellos en que se presentaron conocíamos y los denunciamos pero más sin embargo no lo hacíamos abiertamente así como lo estamos haciendo ahora aquí en este canal porque usted sabe las situaciones y con quienes este señor se llevaba de alguna manera este hablar más de la cuenta era como tener un atentado para la misma organización y mismos nosotros como representantes mas sin embargo hemos logrado digamos abriendo los espacios en base a la ley y ahora pues es un poco más diferente y tenemos que hacerlo de alguna manera la población debe de saber que esas unidades no eran unidades nuevas se le vendió a la población se paseó por ahí al isotipo de camiones en las comunidades mas sin embargo digamos ahora son los reparos que tiene que tiene digamos el señor Elías Hernández y que tendrá que justificarlos o pagarlos como lo mismo que ha venido haciendo con otros procesos porque la verdad es que se convirtió la alcaldía en una administración familiar que allí prácticamente él como alcalde su hijo en las fiestas patronales la esposa de él era la persona que era prestanoma que lo conseguía persona para prestar nombres para poder obtener las licitaciones de los proyectos y ella era la proveedora entonces de alguna manera estas son las cosas que se han venido denunciando a nivel de las instancias y que ahora están saliendo y que son por las razones que ahora tendrán aquellos que responder como también aquellos concejales que estuvieron en el primer periodo y algunos ahora que siguen haciendo los procesos que no están establecidos en la ley y van a seguir con los mismos reparos que le va a determinar en su momento en este caso la corte de juez ok vamos a hacer una pausa al regresar quiero que me comenten un poco sobre el apoyo que los trabajadores y hablo en general de los trabajadores de la alcaldía sobre esta temática porque hoy empiezan con la recolección mañana puede ser otra cosa otra cosa otra cosa ya lo hemos visto en otras alcaldías y no sé cómo anda pensando la gente los demás trabajadores de la alcaldía tanto asociados al sindicato o no asociados de eso quiero que hablemos al regresar unos cambios en Norte B Canal 77 gracias regresamos a su espacio de la entrevista caballeros cómo está en el ambiente de los trabajadores de la alcaldía municipal ahora que ha surgido esta problemática también veíamos el día de ayer la otra problemática que aunque a lo mejor es menor pero que también incide es en que hay un grupo de empleados que hacen labores administrativas trabajando al interior de unos buses no sé si están buenos o abandonados no lo sé pero ahí estaban en el plantel y ahí son oficinas y realmente esos espacios son microondas es gran calor que hace ahí y ahí están los han trasladado creo que oficinas del medio ambiente ya y no sé qué otra oficina ¿qué está pensando la gente? ¿qué está viendo? ¿está pensando en luchar o se va a seguir quedando callada? porque en esa alcaldía nadie habla eso si lo tenemos claro a nosotros la verdad es que las cosas han ido cambiando hemos ido denunciando esto ya lo denunciamos prácticamente a nivel también del mismo consejo sabemos que hay una ley ¿verdad? una ley ya establecida por el ministerio que es la ley de seguridad y higiene ocupacional en el cual hay un comité que está electo en la municipalidad y tenemos digamos un representante nosotros por ya derecho propio la verdad de las cosas es de que todo va por un seguimiento le hemos dado seguimiento a nivel del ministerio esperando que ponga las sanciones que deben de ponérseles porque la verdad que es la única forma como nosotros podemos al final decirle a este gobierno está haciendo las cosas mal ¿y por qué decimos eso? porque la verdad es que no se vale que por el hecho de continuar con un programa de USAID y que les exige que tiene que haber un lugar ¿verdad? de estos lugares se llaman este centro de alcance centro de alcance pero ya están dentro de un presupuesto en el cual deben de ellos digamos establecerlo en un lugar fuera de la parte de la institución mas sin embargo digamos han de denigrado en este caso a los empleados que estaban en la parte de cementerio como también en la parte de medio ambiente como también este la parte donde estaba la oficina incluso de los desechos sólidos para poder digamos implementar su programa su programa de centro de alcance en las instalaciones por ahí veíamos unas oficinas que son literalmente una champa pero prácticamente lo que han hecho es trasladar a los buses viejos que de alguna manera en aquel entonces funcionaron allí han establecido unas pequeñas oficinas para los empleados sin embargo ayer también lo denunciamos que no son condiciones adecuadas para tener a nuestros compañeros porque más parece digamos como que fuera un horno esperamos que la municipalidad da reflexiones en este caso y empiecen a trabajar sobre ese tema mas sin embargo a nosotros nos decía el garante que no podía invertir dinero del FODES porque no se le permitía por el hecho es de que la propiedad es municipal y no pueden hacerse inversiones en la misma municipalidad con ese fondo sino que viene digamos esos fondos para otro tipo de proyectos que tienen que ser para el beneficio de las comunidades y no así para internamente hacer otras nuevas oficinas porque le estamos exigiendo nosotros como uno de los requisitos que le hemos peticionado son que los compañeros tienen que estar en las mejores condiciones ahí en nuestra página en la FAMPE están las imágenes de los buses y el compañero además se nos la puede poner en pantalla las fotografías están en sus buses que son las oficinas ajá don Felipe perdón bueno sí correcto la verdad es que nosotros estamos haciendo lo nuestro verdad realmente el uso que tenían estas unidades tenemos otros o sea estos buses estaban por ahí medio buenos pero lo que ha pasado es que lo que han lo que han tratado es de irse acabando las unidades porque llevan otras pretensiones al final lo que va a salir es que van a terminar vendiendo estas unidades y llevarlas al final a lo que es este a Corinca porque ya se ha hecho y se tiene el conocimiento que se venden los tipos de camiones con desperfectos que al final son pocos y con valores pocos para poder para poder este repararlos más sin embargo cuando lo venden por chatarra lo venden digamos las botellas hidráulicas las venden están aparte y por piezas y la verdad de que lo que han pretendido es con esto licenciado es como decir miren no funcionan las unidades porque allí se oyeron digamos de algunos reclamos de algunos compañeros y decían miren como es posible que a los motores se les esté poniendo aceite quemado para poder anivelarlos cuando la misma municipalidad dice que está invirtiendo más de 5 mil dólares mensual en aceite entonces debe de ponerse en el aceite adecuado pero cuando ya tenemos un proyecto en el cual digamos se pretende concesionar se trata la manera de hacer ver que las unidades no sirven entonces de alguna manera yo creo que esto no solo trae el hecho de querer concesionar sino que debe de haber algo más que él lleve y que diga miren yo le voy a financiar la campaña y quizás por ahí va verdad porque ahora la gran mayoría de los partidos lo que están buscando es patrocinadores a mí me cuesta creer que alguien deje perder activos son buses que a lo mejor bien presentables son bonitos pero los veo y me cuesta creer porque tengo conocimiento de otras alcaldías donde tienen un busito que lo cuidan lo limpian lo tienen nítido ahí porque es el que ocupan para las comunidades y aquí en este caso creo que hay más de uno que lo dejaron perder o sea me parece a mí muy raro que dejen perder los activos del municipio ¿verdad? si fíjense que vaya esos buses están buenos lo único que no les han dado el mantenimiento es poco lo que esos buses les hacía falta para que se les ahí están en pantalla esas son las oficinas del medio ambiente esas son las oficinas que ellos han puesto para esta gente ahí que funciona ese bus que está muy bien ese bus fíjense que estaba bueno pero solamente por una falla del motor ya no lo siguieron usando ahora es la oficina de la mía ahora lo han dejado ahí son cuatro buses que fueron donados de cuando estuvo cuando estuvo la luz estrella y pues esos buses ya cuando ellos estuvieron estuvieron funcionando los cuatro ¿verdad? hoy que ya vinieron ellos hoy que llegó esta nueva administración lo que han hecho es no darle mantenimiento a los buses lo que han hecho es nomás acularlos empezarlos a despezar porque como ve usted ahí les han quitado las llantas nomás ahí les han puesto ladrillos para mantenerlos ahí para hacer la oficina de estos compañeros que están quemándose ahí pues pobrecitos algunos ya por ejemplo la compañera que está en ese bus ella pues tiene un ventiladorcito y la verdad que no es suficiente ¿verdad? entonces allí es preocupante ¿verdad? porque no es no es legal ese tipo para tener una oficina ok bien bueno ahí está como les digo ¿y qué está pensando el trabajador de la alcaldía con todas estas cosas que están apareciendo está pensando en ver si se transforma la realidad o seguirá como dicen en latín allí como ve la muchacha ella pues dice pues que no puede hacer nada nosotros yo estuve hablando con ella y dice de que pues no haya no puede decir nada porque al final si ella dice que si ella habla lo que pueden hacer es despedirla bueno ahí no no así que no la pueden despedir pero como si ella dice si ella dice miren yo no quiero yo no quiero estar allí lo que van a hacer es mandarla por otro lado porque ese es el plan de ellos a su pregunta realmente hasta ellos mismos la gente que han llevado es tan claro de que hay una hay una violación a sus mismos derechos como trabajadores si es tan claro que se les dio trabajo pero que desde el momento que se les dio trabajo se les empezó a vulnerar todos sus derechos más sin embargo yo les digo muchas veces miren no es posible que ustedes le tienen hermanos porque el hecho de ser hermanos significa que yo no voy a dañar a mi hermano verdad porque ahí se cuando nosotros decimos muchas veces mire compañero aquí verdad dicen uy no me llame compañero porque yo soy hermano pero les digo miren pero que significa hermano para ustedes hermano es aquel que te sangre el que le permite el que le escucha y en todo caso siente su mismo problema pero aquí hay hermanos les digo yo que están ahí arriba que son los que están gobernando que son coroneles por cierto verdad que han venido de otros municipios y que la gran mayoría que ha venido a gobernar este municipio pues yo no sé no entiendo cuál sería el interés que tienen digamos para este municipio si no viven en el municipio entonces de alguna manera lo que han venido pues prácticamente es a explotar este municipio a servirle a las grandes empresas porque ahora tenemos problemas ¿pero y los apropensas por qué votan por gente de embarazo? pues precisamente ese es el problema porque nosotros por eso digo algo y lo tengo por acá escrito y dice bueno que la democracia la democracia permite en este caso tener al gobierno que se quiere en este caso yo pienso que nuestra población eligió y le vendieron digamos una imagen diferente pero ahora la podemos ver miren hasta las unidades no había un vehículo no había en esos buses si ustedes los aprecian la mayoría de esos buses están pintados con una propaganda donde dice Elías Hernández y yo creo que los gobernantes no son dueños del municipio son servidores públicos que de alguna manera también reciben los salarios del mismo pueblo como todos nosotros y que los y los merecemos del pueblo pero lamentablemente creemos que al llegar al poder nosotros somos los que tenemos al pueblo en los pies pero no es así es el pueblo el que nosotros los elige y que debemos estar claro que después de un periodo es el mismo pueblo el que permite si ha hecho un buen trabajo continuar claro verdad ok bien se nos ha acabado el tiempo caballeros gracias por venir ha estado muy interesante esta charla esta plática ojalá y algún día los amigos de la alcaldía acepten una invitación para que vengan también ellos y tengamos la contraparte porque como les decía hace un rato en esa alcaldía nadie habla yo y el equipo periodista ayer fueron a buscar la contraparte de la alcaldía estuvimos en el plantel luego fuimos ahí al edificio para ver que nos decían y ahí nadie habla entonces es bien difícil pero está la invitación amigos de la alcaldía vengan para que también ustedes puedan conversar acá con nosotros y plantear lo que ellos están diciendo en este momento para que el pueblo acopense esté informado si solo quiero terminar diciendo yo creo que es importante que también la población sepa este proyecto que lleva ahorita la municipalidad está hablando de una planta de transferencia y la pretenden instalar en parcelación municipal de Sartén en unas instalaciones que fueron construidas con un proyecto de gestión donde existían digamos unos talleres vocacionales para los niños y niñas y que fueron desmantelados incluso por esta administración llevándose todas las herramientas que habían en ese lugar y que ahora las quieren convertir en una planta de tratamiento en una planta de transferencia perdón y esta planta de transferencia pues va a venir a afectar a las comunidades porque no es cierto que no hayan comunidades ¿verdad? y ni tan siquiera han sido consultadas en decirles miren allí vamos a ir a depositar en la basura porque esa es la otra problemática que este gobierno municipal no hace consultas a la población si mantiene un montón de promotores sociales pero lo que menos hacen quizás es eso tal vez lo que pueden andar haciendo lamentablemente nuestros compañeros es campaña y no diciéndole a la gente cuáles son los verdaderos proyectos que van a traer beneficios o problemas para el municipio yo le doy gracias a ahí licenciado por permitirlos y llegar hacia las comunidades y que las comunidades vayan conociendo que realmente los sindicatos no somos enemigos de la municipalidad sino que somos amigos de todos aquellos que quieren hacer bien las cosas gracias 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 licenciado gracias por esta invitación y gracias por atenderlos ok excelente y a usted amigo que nos ha sintonizado gracias por haberlo hecho lo espero el día de mañana vamos a conversar con los amigos de Ciudad Delgado ellos si hablan todos los miércoles vienen diferentes departamentos apontando sus cosas con ellos si podemos hablar podemos hablar con los gerentes con los jefes de sección con el señor alcalde y lo mismo en Nejapa lo mismo en Tonacatepeque lo mismo en Guasapa en Apopá no se puede hablar no se que pasa es que ellos saben de que no andan haciendo bien las cosas licenciado ellos saben de que al final ellos dicen una cosa hoy mañana dicen otra ok excelente vamos a quedarnos hasta acá los espero como digo mañana temprano acá por Norte en Canal 77 Douglas un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!